Los estudiantes expresaron que este apoyo lo integran los distintos movimientos estudiantiles en la entidad. Asimismo indicaron que de ser electo Armando Armas, generaría una fuerza de integración en el circuito 4, correspondientes a los municipios Guantas, Sotillo y Urbaneja. Los políticos son enlaces que nos darían un poco más de, digamos, proyección o algo de fuerza fuera de la universidad. Dentro de la universidad nos tienen a nosotros, sus líderes, sus voceros. Estamos para luchar por los estudiantes y por todo lo que pidan, siempre y cuando sea lo correcto y siempre y cuando estemos de acuerdo con eso. Con Armando nosotros creemos que él va a ser nuestro representante de la Asamblea Nacional. Nosotros vinimos a respaldar esta candidatura, pero también exigirle que sea la voz que represente a los estudiantes de la Asamblea y que impulse leyes que nos beneficien a todos, tanto a las universidades privadas como públicas. Por su parte, Armas agradeció el voto de confianza que le otorgaron los estudiantes anzohatiguenses y de la misma manera resaltó que su candidatura es la de la fe y esperanza de los que quieren un cambio favorable para el país. Son ellos el reservorio moral, el reservorio ético de un país que sabe que está en una gran tragedia, sabe que está ante la situación más oscura de los últimos años, pero son ellos una vez más también ese rayo de luz, ese faro ético que ha iluminado a miles y a millones de venezolanos en los momentos más oscuros. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez Anzohat.